Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust, el día 2 de nuestra temporada en universo latino en primer wipe, el día de hoy toca un primer intento de raideo, es el primero que voy a intentar raidear acá en Rust, en este servidor por lo menos, anteriormente ya lo había intentado, me había salido mal también, pero bueno, esto es un intento de raideo muy raro y frustrado, ya van a ver por qué, me tenía que haber llevado escalera, ahora lo sé, no me había llevado en ese momento, bueno, y como venía con la mente cambiada de lo que era raidar en subsystem y demás, tenía que tratar de subir a la base, bueno, fue muy cómico como intenté subir, ya van a ver, después se reían todos y me decían, ¿por qué no llevaste una escalera? Pero bueno, van a ver que es un buen capítulo, espero que se la pasen bien y si son nuevos por acá, por favor suscríbanse, vamos al video del día de hoy. Ustedes lo último que recuerdan era esto de ayer, que estaba todo lleno de cosas, este uno por uno, un dos por uno mejor dicho, bueno, acomodé un poco los cofres, como les digo, ven, conseguí un par de armas, hasta un misil me encontré, no me encontré la bazooka, tengo un misil, pero no encontré la bazooka, panel solar, equipo de buceo, no sé, un par de cosas estuve encontrando ahí, todavía no hice nada, solamente los junté acá, hice un rejunte en los cofres, conseguí piedra, madera para mantener la base, tengo cuatro días, vamos a ver qué hacemos por acá, banco de trabajo nivel 2 podría, la mesa de investigación, ah, la mesa de investigación sale barata, 20 chatarra, y 200 fragmentos, sí, vamos a sacar esto de un shachi, hacer así, hacemos la mesa de investigación, ah, banco de trabajo nivel 1, esperemos que estar listos para la ocasión, cuando llegue ese momento, bueno, tengo la mesa de investigación acá, me parece que la voy a poner por acá, la pongo por arriba, a ver, tengo el lugar acá, pasa que después para entrar, no, va a molestar para entrar, vamos a ponerla por acá al costado y ya fue, ahí va, perfecto, y el banco de trabajo lo ponemos, uy, esto va a quedar todo apretado, estos cofres los voy a tener que mover después, bueno, lo voy a poner acá y después estos cofres los voy a mover de ahí, a ver, voy a poner este banco de trabajo acá, ahí, primero quiero ver las armas, dónde están las armas, tengo esta, 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 explosivo también me tengo que aprender, me lo voy a aprender, obviamente, y tengo dos para usar ahí, así que si alguno se me hace loco, lo raideo, esto no sé para qué es, tengo para poner autos, coches, dice, estación, permiso modificar vehículos, requiere 5 unidades de energía para funcionar, 5 unidades de energía, ah, me refiero a uso de energía, ah, o sea, uso de energía, entendí, ok, eh, qué más tenemos por acá, a ver, armamento, bueno, tengo estas balas que me tengo que aprender también, la libre 5 unidades de 56, esta me la tengo que aprender porque son de estas armas, creo que nada más, y después anoche estuve jugando un rato, me fui a buscar dos cajas en la planta potabilizadora, que es esta que está acá, esta que está la caja ahora, vamos a ir a buscarla de vuelta, después anduve por la cúpula, la cúpula una, porquería, ven, ahí ven que es el lugar de tu última muerte porque me caí de la cúpula, me hice pelota, sí, así literalmente me hice pelota, bueno, vamos a sacarle banco de trabajo nivel 3 te pide esta arma, y yo creo que por ahora no la voy a usar, a ver esta, prototipo 17, ah, esta no se puede investigar, esta la vamos a usar entonces si no se puede investigar, y esta, vamos a descargarle, este tampoco se puede investigar, perfecto, sí, este desde luego que sí, 125, vamos a investigar el explosivo, porque cuando queramos raidar este va a ser fundamental, me falta todavía la granada de lata para poder hacer este explosivo, vamos a prender el planito, ahí está, podemos hacerlo ahora ya, mira vos, lo que necesitaba, lámpara de techo, ahora podemos poner energía en la base, perfecto, ya no veía nada en la base, estaba cansado de tener que, vamos a subir arriba a ver qué hay, recuerden que la escalera la pueden subir saltando siempre, ¿sí? eso me lo enseñó Don Magic Emilian, si no me equivoco, que dice que saltando se va más rápido, y yo digo, ¿cómo puede ser? y salté, ah, es verdad, se puede subir, creo que es uno de los únicos pocos juegos que te permite hacer eso, acá siempre es importante reciclar gente, porque conseguís chatarra, y la chatarra sirve para hacer básicamente todo en el juego, es como la moneda, como la moneda del país de Rust, vamos a decir, lo importante es pasarla bien, disfrutar el juego, y entender siempre que es un juego, y no agarrársela con la gente de forma personal, vamos a buscar un caballito, y vamos a ir para el lado de la isla, uy, mirá qué buen, me viene al pelo, porque yo tenía ganas de bajar, a ver qué onda la parte submarina, me estaba juntando el trajecito para ver eso, como me hice la base ahí cerca del agua, vi que había varias botellas, y quería bajar a ver qué había, la verdad no sé ni cómo se pelea con los tiburones, pero va a estar interesante aprenderlo, no lo veo, se puso en un lugar ahí con toda la niebla, no lo veo, ¡tomá! que no lo veía, pará, necesito la grasa, solamente la grasa, ahí está, eso, vamos a tirar, ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? está el pozo, tiramos, vamos a agarrar la grasa, ahí está, y ahora con la grasa hacemos más combustible, ¿por qué no apuntás así en subsisten? ¡ah, güey, mirá quién habló! ya vamos a ver después cómo apunto, ahora tiempo parece, no se preocupen, me va a quedar sin combustible en cualquier momento, ¿hacia alguien? parece no haber nadie, ¡uh, explosé vos! ¿cómo que no? ya tengo las antiparras esas, así que, ¡uh, está lleno de cajas! mal, se ríen, no, 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 ya van a ver cuando empiece a rayar, ya van a ver, ya van a ver lo que va a hacer, esperen que le tome el gustito a Raz, esperen que le tome el gustito a Raz, ya van a ver, se van a tragar sus palabras, yo no voy a tener lugar para nada, vamos andando con eso, no tiene luces, ¿no? esas son las únicas luces que tienes, ¿es en serio? uy, no voy a ver nada, vos me decías que querías que raidee, a ver, había visto unas bases interesantes por aquel lado, ayer, supongo que podríamos intentarlo, podríamos intentarlo, ¿qué dicen? todavía no sé cómo subirle la estamina al caballo, si alguien lo sabe en el chat, quieren pasar el tip, ¿qué onda con esta auto acá en el medio? vamos a cortar camino por acá, ahí agarró su segundo aire, eso te lo puedo dar, me lo comí, te lo quería dar, ahí está, anda derecha, ¿está en la caja? ¿what? ¿la agarraron? ¿no hay que estar acá? o me tardé mucho y desapareció, ¿con tres tiraré una puerta? no estoy seguro, podríamos, me bugué, a ver, vamos a hacer, madera para, hallar un par de lanzas, por la duda acá hay que romper algo, si no encontramos nada, cuando volvemos, vamos a probarlo de, quiero ver lo de las botellas acá en el agua, yo no lo probé, ahora que tengo la pistola esa de darpón, a ver qué onda, estoy yendo a rayar con nada, prácticamente, no sé qué, no sé cómo se raíz en este juego todavía, así que, vamos a ver, ahí está, mirá, se hizo más grande, vamos a bajar la lancha acá, no sé si estará conectada a la persona, bueno, a ver qué onda con esto, tiene una muralla, esto no lo rompo ni a palo, no lo rompo ni a palo, tiene ventanas, ¿qué se escuchó? un caballo, tiene un caballito adentro, ya está bien puesto, salvo que encuentre un globo aerostático, y le caiga arriba a la base, a ver, porque si le caigo arriba a la base, para, ahora vamos a matar a este chancho, que me va a hinchar los cocos, y acá, bueno, se fue, ¿ves eso? si le caigo arriba a la base, tengo esa puerta, que quizás rompiendo ahí, pueda entrar, aunque es de hierro, no sé si se va a romper, fue el tipo que va a hacer rayar, jaja, sí, porque me voy a gastar bomba al pedo, me parece, porque no creo que le rompa nada con eso, me la re dio, no me dice venda, ahora que veo, ¿qué es ese ruido? ¿Motraron un animal? va, bueno, me sirve para el raideo, tomá, paso a ir practicando, oh, tropico, la onda, como les dije, vamos a terminar el coche, vamos con el coche para la base, a ver si podemos trepar la muralla, no sé si se podrá, pero vamos a intentarlo, a ver si funciona el plan, no, es muy alto, es muy alto, a ver, uy, como te corta esa porquería, y esto, ¿cuánto de vida tiene? para, un techo ahí arriba, a ver, si pongo la camioneta acá, ahí va, ahí va, ahí va, ahora hacemos así, entonces, si hacemos así, se puede, ¿no? ahí me deja recién, acá no, acá no me deja, la conferencia, si pudiera subir ahí, como me haría falta el zapito de subsisten acá, ¿y esto cuánta vida tiene? 500 de vida, y 500 de vida, y si vengo con el barco y la tiro, y acá puedo poner otro suelo, no, pero si yo vengo con otro coche, ya sé lo que hace, a ver, a ver si me sale, ah, ¿porque no tiene combustible? no, se metió el agua, oh, ahí está, entonces ya ahora vengo, a ver si me sale, a ver, que hago así, no, no te caigas no te caigas cállate encima del auto cállate encima del auto ahora me meto acá como para romper esto rápido si yo lo empujo no debería caerse de arriba no te la puedo creer se cayó a ver si lo levanta si me quiere levantar ahí está ahí están los cufres a ver si le rompo la ventana a ver si le rompo la ventana le romperá la ventana porque si rompo la puerta el tema es como llego a la puerta no puedo llegar a la puerta hacia el sapito le rompo la ventana se rompe la desgracia rompe todo estoy pensando si yo me pongo ahí no creo que me pegue a ver me voy a poner primero esto puede salir mal que no se rompa que no se rompa que no se rompa el cimiento que estoy yo vamos esto cuánto le dejó no no le saco nada no le saco nada no le saco nada 50 de vida nomás le sacó no le saca nada como cuesta rayar en este juego necesito más explosivos mirá a vos tan cerca que están los cufres la conciencia por qué tuvo que poner estas ventanas de hierro parece que son con qué se romperá el hierro tan más rápido ok y ahora cuánto le sacó necesito más necesito más pero bueno ya sabemos cómo se puede entrar a ese le sacó bastante me quedé con las ganas no se puede romper con nada esto o me hago 369 lanzas mirá todo el quilombo que hice para poder subir tuve que poner el bote encima del coche traer el bote para acá lo tiré el bote ahí y me subí por encima y no le pude romper la ventana es muy duro chabón cómo me cuesta romper acá tenía los cofres ahí ahí en la ventana nomás entraba y ya estaba tengo un misil B pero no tengo lanzamisil si el misil se lo podría tirar con la mano bueno no se puede yo la podía pegar en la pared de la escalera o no porque me parece que me la mandé podía haber puesto escalera y subía vamos a desbloquear y para el siguiente raide vamos a estar preparados pero ese ese lo voy a lo voy a tener entre Sege y Sega ese lo voy a raidear y eso fue todo de Rust en este segundo día gente espera el tercero que ya se viene muy pronto nomás y vas a ver que se empieza a poner cada vez mejor empieza a ver pvp empieza a ver raideos ahí sí van a ver buenos raideos ya van a ver lo que se viene así que va a estar muy interesante quedate atento a esta serie nos veremos en el próximo video entonces chao chau 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 Gracias.